El primer día, ahí llega la cosa, me ha ido con el teléfono y me ha ido con el teléfono y me ha ido con el teléfono. Eso, eso, eso se vieron por el teléfono para... Es que iba a perder el teléfono y me mueve la cara de todo esto. Ay, no lo da.